Y lo del chaleco, mi copita, de cuánto estamos hablando y por qué tan caro antes de que... Le dije dos quinientos, pero le hace una rebaja al compa. Pues ya tres barros, pues, si digo tres quinientos, pues dale. Dos quinientos, güey, dos quinientos. No, él dijo mil quinientos y usted ya le está subiendo tres quinientos. ¿Qué ha pasado, mi copita? No, 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 mil quinientos. Perdíale qué calibre, pues. Bueno, ¿cómo lo he dicho yo? Dos quinientos. Dos quinientos, ahí está. Pero este güey, este güey es brother, güey, es mi brother. O sea, haga una rebaja y se lo queda. Y por eso mañana vamos a llegar a verlo. Bueno, le digo, pero dos barros, sí, ya le quitamos quinientos, pues, pero dos barros, carnal, es que es muy chileano, no se... Y, 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 ¿tiene a alguien que lo cale ahí para que nosotros disparemos, o cómo está el pedo? No, pues es que ya lo vamos a poner puro chaleco de lléval, dale, pregan los tiros, si quieran. Dígale qué calibre. ¿De qué calibre aguanta? Aguanta hasta de R y de cuerno, con mi copa. Hasta de R y de cuerno, sale. Exacto, es de nivel cinco. Ah, oh, nivel cinco. No tiene el, el... Ah, sale, pues, sale, sale. El carcero. Sale, pues, entonces, tocayo mañana y le disparamos unos, unos dos, tres. Si no, se agüita el comita, porque parió, no vaya y sale el choco el tiro y... No, por eso lo vamos a agarrar en cortito, para que no le fallemos. Híjole. No, no, el compa Toro, por favor, Torito no se vaya a ir y no. No, de todas maneras lo reponemos con otro toro. Es que mi compa... No, de todas maneras ahí estamos, este, en contacto mi compa, este, aquí estamos con mi compita, aquí el Torito y... Mentira, por Dios. Y mañana, este, le caemos para allá y... Claro, eso va a estar aquí, mi compa, ya estoy. Sale, pues, ya dijo mi compa. Pásame.